Seguramente te ha pasado que has realizado una compra ya sea online o de modo presencial en la tienda con tu tarjeta de crédito y te olvidaste de decir al cajero que te ponga la compra en cuotas o tal vez pensaste llegar al monto de facturación pero pasado una semana te das con la sorpresa de que tal vez tuviste algunos imprevistos, algunos gastos y no te alcanzó el efectivo para poder pagar el total de tu facturación. Es por eso que el día de hoy estoy realizando un video de una opción que tienen algunos bancos para poder pasar tus compras a cuotas después de una o dos semanas de haber realizado la compra. Hoy te voy a enseñar este proceso con la APP del Banco Falabella. Hay otros bancos que también tienen esta opción como por ejemplo el Banco Interbank entre otros que no sé de todos pero de los que estoy utilizando en este momento que es del Banco Falabella y del Banco Interbank si se puede realizar por el APP. El Banco BCP también tiene esta opción pero este banco no la puede realizar por el APP si no tienes que llamar pero al menos tiene una alternativa. ¿Cómo se hace? Pues no te muevas que hoy te voy a enseñar el paso a paso para que lo pueda realizar. Pero antes de empezar este video déjame invitarte a este espacio para que te puedas suscribir y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones del nuevo contenido que estoy subiendo. Yo soy JLS Online y te doy la bienvenida a este espacio. Entonces ingresamos a la APP del Banco Falabella. Para eso ya tenemos que haber registrado nuestro DNI y nuestra clave de 6 dígitos, la clave de internet. Vamos a esperar un momento que cargue. Listo, ingresamos. Ya está ingresando. Vamos a esperar un momento. Y listo, ya estamos en la interfaz de la APP. Como podemos visualizar aquí, tenemos varias opciones. Aquí en la parte de mis productos tenemos la tarjeta. Más abajo tenemos una opción de RappiCash. Y más abajo una cuenta de ahorro que se puede generar por aquí. Pero en este caso yo no tengo cuenta de ahorro. Solo está la opción para poderla generar. Entonces vamos a ingresar aquí donde dice tarjeta CMR. En la parte de arriba del menú lo dejamos como está. Donde dice transferir, pagar, solicitar préstamo efectivo. Lo dejamos ahí. Vamos a ingresar abajo donde dice mis productos. Donde dice tarjeta CMR. Ahí ingresamos porque vamos a irnos a la opción de últimos movimientos. Porque aquí visualizamos que hay dos. Movimientos facturados y últimos movimientos. En la parte de arriba del menú donde dice pagar CMR, configurar CMR, ver estado de cuenta, ampliación de línea. Lo vamos a dejar como está. Vamos a subir un poco. Y aquí donde está remarcado últimos movimientos. Vamos a dejarlo así como está. Vamos a deslizar las compras. Aquí hay una compra que se realizó el domingo. Es esta compra que se hizo online por Zaga Falabella y tiene un monto de 319.20. ¿Cómo poner una compra en cuotas? Si digamos se olvidaron de decirle a la persona que les está realizando el cobro que la pongan en cuotas. Ojo que no en todos los bancos se puede realizar este cambio en cuotas por el aplicativo. ¿Cómo se hace o cómo se puede ver que una compra ya está lista para poderla poner en cuotas? Es cuando tiene este pequeño lápiz verde como se puede visualizar aquí. Por ejemplo en esta compra de 319 y en esta que está más abajo de 175 se pueden realizar el cambio a cuotas. Vamos a realizar el cambio a cuotas de esta de 319.20. Solo vamos a darle ahí y vamos a esperar un momento que cargue y listo. Aquí nos sale todo el detalle del movimiento como por ejemplo el monto de operación, cuotas, origen de operación, ciudad y toda la descripción de la compra como la fecha de operación, la hora y todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Solo vamos a darle en cambiar a cuotas. Y aquí podemos visualizar que ya estamos en interfaz para poner las cuotas. Aquí nos pregunta en cuántas cuotas deseamos ponerla. Por ejemplo nos muestra hasta 36 cuotas. Pero es demasiado. Yo voy a ponerla en 5 cuotas. Pero podemos ir probando por ejemplo en 3, podemos ir probando en 4. Por ejemplo en 4 cuotas tenemos un valor de cada cuota de 90.85, una TEA de 87.91% y el monto total a pagar es de 363.40. Entonces vamos a ponerla en 5 cuotas. Nos sale un promedio del valor de 74.54. Vamos a dejarlo ahí en 5 cuotas. La TEA se mantiene y el monto a pagar es 372.70. Y nuestra compra del monto original es 319.20. Vamos a pagar un promedio de 53.50 de interés. Obviamente esto no considerando el seguro de desgraven que se va a prorratear entre todas las compras. Ya sabemos el valor de la cuota, en cuántas cuotas, son en 5 cuotas, quiere decir en 5 meses. Solo le vamos a dar en continuar. Aquí nos aparece el detalle, el número de cuotas que son 5. Valor de cada cuota 74.54, la moneda soles. La TEA es 87.91 y el monto total a pagar 372.70. Solo le vamos a dar aquí donde dice declaro haber leído y estar de acuerdo con los términos y condiciones de la operación. Y le voy a dar en confirmar. También hay la opción de volver a simular si digamos la queremos poner en más cuotas. Le damos en confirmar. Y aquí ya se generó la clave token. Vamos a darle en cambiar cuotas. Esperamos que cargue. Y listo. Aquí nos aparece el comprobante. Nos dice has cambiado tu transacción a cuotas correctamente. El monto de la operación es 319.20. El número de cuotas 5 como ya lo habíamos puesto. El valor de cada cuota es 74.54. La moneda soles. La TEA es de 87.91%. Y el monto total a pagar es 372.70. Y aquí nos sale una cuenta de Gmail que nos va a llegar ahí. Este comprobante en el cual nos va a avisar de que la compra se ha puesto en cuotas. Así sencillamente se puede realizar el cambio a cuotas de una compra. Vamos a regresar. Y van a ver que ya cambió. Ahora, regresamos. Y aquí visualizamos de que la compra ya pasó a cuotas. Miren, hoy dice monto total 319.20. Cuotas 1 de 5. Ahí sale el monto, 74.54. Y listo. Así pueden poner sus demás compras. Como por ejemplo esta de 175. También la puedo realizar. La puedo poner en cuotas porque tiene la opción de este pequeño lápiz verde. Que me permite modificarla y ponerla en cuotas. Listo. Amigos, ¿qué tal les pareció el proceso? Bastante sencillo. Bastante fácil de realizar. Ustedes pueden hacerlo. Algo que quiero comentarles es de que ustedes tienen que tener en cuenta para realizar este proceso. La fecha de su facturación, cuando cierra su tarjeta y la fecha de pago. Mayormente, casi todos los usuarios saben el día que tienen que pagar. Ya sea el primero, ya sea los 25. Comúnmente casi se pagan los 25, los 20. Todos tienen diferentes fechas de facturación. Pero hay una fecha de cierre. ¿Por qué les digo que hay una fecha de cierre y que tienen que tenerlo en cuenta? Es porque si ustedes van a pasar una compra a cuotas, tienen que hacerlo antes del cierre de su tarjeta o después del cierre de facturación de su tarjeta. Otra de las recomendaciones que les quiero dar es que puedan ver siempre sus movimientos por su app. Si ponen una compra a cuotas, háganle seguimiento porque como todos los aplicativos, hay algunos que tienen fallas. Seguramente a la hora que yo suba este video, ustedes tal vez van a tener algunas quejas, algunos usuarios. Es común, con todos los aplicativos pasa, no tan solo con este. Otra de las recomendaciones que les quiero dar es de que a la hora de que ustedes pongan las compras en cuotas, puedan ver que el interés está incluido ahí, pero no el seguro de desgravamen. Eso tienen que considerar porque el seguro de desgravamen se prorratea por todas las compras. Tienen que poder estudiar bien este aplicativo para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Y también para que puedan hacer un seguimiento correcto de todas sus compras. Otra de las recomendaciones que les quiero dar es de que ustedes puedan activar y desactivar sus compras por internet para que no tengan ningún problema con fraude. En la actualidad están ocurriendo muchos fraudes. Muchos usuarios que están teniendo estos inconvenientes. En un futuro video voy a realizar algunas recomendaciones de cómo desactivar las compras por internet de diferentes aplicativos para que ustedes puedan estar atentos y puedan realizar estos procesos y no sufrir una vulneración. Cada vez que realicen una compra, activen sus compras por internet. Una vez que no las están utilizando, desactivenlas para que no tengan ningún inconveniente. Yo me despido amigos. Espero que esto les pueda ayudar para que puedan organizarse bien y no tengan problemas con deudas con los bancos. Recuerden que siempre los bancos cobran intereses. Consideren eso. Saquen bien sus cuotas para que no tengan ningún inconveniente. Les envío un fuerte abrazo. Pasen un bonito día familiar. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.